En la siguiente nota conversamos con la artista plástica Norma Caponcelli, una exposición muy particular. A través de todo lo que estoy haciendo, imágenes con la educación, con los niños, con el medio ambiente, es como que yo voy viendo todo eso, voy recolectando todos esos datos y a poquito van surgiendo como testimonios de lo que veo. El testimonio es comprometido, no quiero ser el que fija las cosas como una fotografía rápida nomás, sino que es donde pongo elementos que dialogan entre sí y dan una conclusión. Entonces es un testigo cierto porque no es falso, porque está tratando de decir verdades, verdades que bueno, por supuesto entiendo de que hay formas de pensar diferente, pero bueno, creo que la mía es esa y la reflejo en las obras. ¿Cómo se define tu estilo Norma? No sé, hay una especie de realismo mágico en algunas cosas, ¿no? Por empezar no puedo desprenderme nunca de la figura humana. Por ahí lo he intentado, pero siempre aparece constantemente. Y bueno, es eso. ¿Cómo se expone en la Alondra? Es muy agradable porque es como, no como en el museo, que en el museo uno coloca las obras y quedan ahí un poco solitarias. En este caso no, es como que estuvieran en una casa y forman parte de todo el movimiento y lo que hay alrededor de una casa diariamente, ¿no? Y pueden visitar a los huéspedes, pero también al común de la gente, si quieren hacerlo. Sí, sí, supongo que sí. No, sí, está abierto a todo, sí. Y aparte que como tienen un horario tan amplio, a cualquier hora se puede venir, ya sea también vienen algunos amigos, toman un café, pasan allá, algunos han venido a cenar y pasan ya sea por la sala roja donde están las pinturas o si no en el, digamos, Salvador. Se llama aquel sector donde están, hay objetos, hay pinturas muy pequeñas y hay jaulitas. Finalmente, ¿a quién la dedicas? ¿A quién le dedico esto? A mis nietos.